Arrancamos el video con la novedad de que salieron a la luz un audio con lo sucedido en vestuario después del enfrentamiento entre Inter, Miami y Rayados. Estos audios se tratarían de Nicolás Sánchez, auxiliar técnico de Rayados, en donde se escucha diciendo que Messi lo encaró y estuvo a punto de golpearlo con el puño, además de burlarse del Tata. Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, pero si no me hubiera pegado, me tuvo un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que él estaba buscando mi reacción más que pegarme. Entonces la gente de la congrega, la miro y le digo, si nosotros llegamos a hacer eso, nos echan a todos. ¿Para qué? El Tata Martino que estaba entrando en el vestuario se dio vuelta, me empezó a decir a todos y apareció Messi. Yo pensé que se había ido Messi. Le apareció Messi y me quería comer crudo. Me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad, obviamente el seguridad no me tocó porque yo no reaccioné. Yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, demoniado. Tenía la cara del diablo y me ponía el puño al lado. ¿Quién te pensás que sos? ¿Quién sos, Salame? No sé, ¿a quién te comiste? No sé las cosas que me dijo. Creo que no me insultó. Pero como yo no lo miraba, no lo miraba, yo miraba para otro lado, no contesté nunca, peor. Y el Tata Martino era un pobre pelotudo. El Tata Martino sí lo tenía de frente y el Tata me decía, tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, un pelotudo. Pero bueno, yo nunca respondí, nunca le contesté a nadie. Todos los videos seguramente los borraron todos porque los videos los dejan muy mal parados a ellos porque lo que hicieron es gravísimo. Pero bueno, es parte del show. Ya después el auxiliar pidió disculpas por sus audios filtrados. Entiendo que al hacerse público este audio, mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual yo no conozco y a la cual me referí de una manera irrespetuosa, así que le ofrezco mis disculpas. Pero bueno, espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club. En otra nota en actividad del arranque de la jornada 13 de la Liga MX, tras cinco jornadas sin conocer la victoria, Pumas por fin logró ganar y derrotó por goleada de visitante 4 a 0 sobre el Mazatlán. El partido empezó mal para Mazatlán pues apenas en el primer minuto José Madueña marcó un autogol. Ya en la segundo tiempo Rogelio Funes Mori se estrenó como goleador y marcó su primer tanto con los Pumas a los 67 minutos. César Huerta marcó la tercera al 87 y Leonardo Suárez al 90 más 3 colocó la cuarta. Con este resultado Pumas ocupa el octavo lugar de la tabla con 20 puntos, mientras que Mazatlán se ubica en el lugar 14 con 12 puntos. En otro partido Tijuana sigue sin ganar y cayó en casa 2 a 3 ante el Necaxa, partido en donde el técnico del Tijuana Miguel Herrera nuevamente volvió a encararse con la afición. Por último según información de Diario Az, el Santos pretendería dejar a Jordán Carrillo para que se vaya a la América o Chivas, esto siempre y cuando uno de estos clubes paguen 7 millones de dólares, que es la cifra que piden por él. ¡Gracias!